Muy buenas noches. Sin duda alguna, el gol es el momento más emocionante dentro de un partido de fútbol, ¿verdad, Luis Omar? Bueno, 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 no empiece, por favor. A mí me gusta relatarlos, ¿no? ¿A ti qué te gustaba? Ir a buscarlos dentro del arco. Bueno, pero eso es parte fundamental de nuestro juego. Sí, yo sé, es verdad, pero ahí, aquí hay una cosa. ¿Qué? A mí me han dicho, y estuve investigando, que tienes el récord Guinness de goles en contra. Eso no es parte de esta noche, mi señor Luis Omar Tapia. ¿En serio? No, ¿sabes qué? Mejor vamos a ver a los dominados a mejor gol del año. Gol del año. Lionel Messi, Argentina contra Estados Unidos, Copa América Centenario. ¡Estamos viendo historia! ¡Gol! Jesús Corona, México versus Venezuela, Copa América Centenario. ¡Gol! ¡Gol! Giovanni Dos Santos, Los Ángeles Galaxy versus New England, Liga MLS. ¡Un absolutamente thunderous strike! ¡Un showstopper de Dos Santos! Jonathan Nurretavizcaya, Pachuca versus Chivas, Liga MX. Y salió entre dos, y sigue Jonathan. ¿Quién lo frena? Sigue Jonathan. ¡Se le quedó salota a Jonathan! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡De crack! Alan Pulido, Chivas versus América, Copa MX. ¡Gol! ¡Gol! Y con el mejor gol, recibamos a dos goleadores de maravilla. ¡Risto Stoichko e Iván Zamorán! Aquí está. Iván, por favor. Buenas noches, Raúlito, Alamadrid. Perdón. ¡Alamadrid! Y ganador, el mejor gol del año es Jonathan Urratavizcaya. Bueno, lamentablemente, parece que no le dieron permiso para que esté esta noche con nosotros. Yo se lo voy a guardar en la oficina, que lo vengo a buscar después de la temporada. Buenas noches. Buenas noches.